Somos relatores, pasión nacional, aquí un minuto y medio de los nueve, jugamos con el reloj, lo miramos permanentemente, Brasil y Camerún empatan 0 a 0, viene Brasil por el costado derecho, pierde con la marca, está saliendo Ekan B, Ekan B entregó al medio para Encham, Encham la soltó a la derecha y ahí van, ahí van los leones indomables, ahí van, vino el centro y está el cabezazo, gol de Camerún, gol de Camerún a Mumbacar, gol de Camerún, burúm, 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 ahí vienen los hinchas de Camerún, el cabezazo de Abubacar, una jugada rápida por el costado derecho, se fue con todo el tam, mandó el centro a la carrera y Abubacar tuvo una y no perdonó, el legendario Abubacar, el número 10, la leyenda de Camerún, puso la cabeza y Camerún en dos minutos y medio de descuento, le está ganando 1 a 0 a Brasil, le gana Brasil 1 a 0, tremendo el final del grupo G, lo saluda el árbitro en este momento a Mumbacar, le saca la maris y la roja porque el que Tejedi estaba molestado, ahí no te deja el que hizo el gol. Y se dio el gusto nomás de ganarle a Brasil, ahora habrá que hacer cuentas o no, o queda todo igual, Brasil pasa la segunda, pero pasará primero un cabezazo demoledor, un ingreso formidable de Abubacar y el gol de Camerún que le gana a Brasil en casi la última jugada del partido, por 1 a 0, el 10 de Camerún estuvo 10 puntos. Un gol de Suiza, pone primero a los suizos y segundo a Brasil, por mayor cantidad de goles.